Entre las series del gimnasio y el humor salí adelante Y si miro para atrás mi huellazón de un elefante Que siempre que una mano yo pedí fui elegante Y mira como en unos días más me voy de levante Y voy, y voy, y voy acariciando mis heridas Y voy acelerando el amor Ya sé, ya sé, ya sé que yo a mí no me quería Y lo aprendí de mí, y lo aprendí de vos Entre mate, pucho y coca light salí adelante Hablando con amigas por WhatsApp del corazón Pese a la harina, a la envidia y al rencor Yo voy al frente y te digo que no me es indiferente tu dolor Y voy, y voy, y voy acariciando mis heridas Y voy acelerando el amor Ya sé, ya sé, ya sé que yo a mí no me quería Y lo aprendí de mí, y lo aprendí de vos Pese a la tele, los manises y el porrón Salí adelante, salí adelante Y vos te vas con tus amigos al evento de un espumante Y voy, y voy, y voy acariciando mis heridas Y voy acelerando el amor Ya sé, ya sé, ya sé que yo a mí no me quería Y lo aprendí de mí, y lo aprendí de vos Por favor, y pese a todos mis amigos de bajón Salí adelante